Ok, no se asusten. Yo sé que el video se ve larguísimo, bueno larguísimo en comparación a los videos que yo subo, pero quise hacer como que una especie de experimento, saben que algo que a mí me gusta muchísimo, por lo menos cuando voy a dibujar y de hecho es como que una tradición para mí es ver el, bueno más que ver, escuchar el podcast de Jenna y Julian, de Jenna Marbles. Y me gusta mucho escucharlo mientras estoy dibujando, de hecho mientras hacía estos bocetos en carboncillo estaba escuchando el podcast y quise hacer como que ese experimento, de repente como que los podcasts serían más divertidos entre dos personas, pero la verdad es que yo no escucho muchos podcasts, o sea, por casualidad me topé con ese hace, uff, no sé, creo que fue como que en julio del año pasado y me encantó y siempre es como que es mi rutina. Ellos suben todos los lunes, entonces los lunes pongo el podcast nuevo y me pongo a dibujar. Es bastante divertido porque es un humor ligero, o sea, los podcasts como son para escucharse, no es necesario que los estés viendo ni que estés muy pendiente de manera visual, sino que tú puedes estar haciendo cualquier cosa. Y por ejemplo en mi caso dibujar mientras los escucha, a mí me gusta mientras dibujo más que todo escuchar música, no soy mucho de ver películas o ver series mientras dibujo porque es que de verdad no le puedo prestar mucha atención, en cambio escuchar sí puedo. Por ejemplo, por ejemplo, me acuerdo que una vez estaba viendo un, creo que era un blog de Bailey J, que es una de las ilustradoras así de YouTube más famosas que tiene más suscriptores, y ella decía que lo que le gustaba era ver series mientras dibujaba y yo como que, pero cómo, o sea, la única cosa que yo puedo, entre comillas, ver mientras dibujo es algo que yo prácticamente me sepa de memoria, como películas, por ejemplo, tipo Mean Girls, o This is the End, o Fight Club, que las he visto tantas veces que me las puedo saber de memoria. Así que nada, este video es más que todo para que vean el proceso en tiempo real, si lo quieren ver y si no, si les apetece escuchar mi exquisita voz, pueden hacerlo, o sea, pueden escucharme mientras hacen cualquier otra cosa, mientras dibujan, o sea, ustedes hagan lo que quieran, pero también lo quise dejar en tiempo real porque muchas veces cuando ustedes ven, o incluso cuando yo misma veo videos de arte, que es lo que yo más consumo en YouTube, videos de arte como son speed drawings y están en cámara rápida, tú no tienes oportunidad de ver todo el proceso, o sea, tú solamente ves como que las partes buenas y no ves casi los errores porque están en cámara rápida y pasan normalmente en cuestión de segundos, entonces, son cosas que pasan, todo el mundo comete errores y quiero que vean como que en tiempo real cualquier error, o cualquier cosa que yo pueda considerar un error y de repente lo arreglo, y como es algo tan rápido, tan cuestión de segundos, incluso minutos, pero que cuando tú le das cámara rápida no se ve, no se logra apreciar. Por ejemplo, uno que recuerdo mucho siempre es cuando estaba haciendo el linktober, el de Shit Happens, el video, dos veces se me botó la tinta, o sea, la becerra aquí presente se le botó la tinta dos veces, o sea, la primera vez yo como que, ok, un error le pasa a cualquiera y esto no va a volver a pasar hoy, no va a volver a pasar hoy, me pasó otra vez, y lo peor es que la primera vez me cayó en el dibujo, afortunadamente la segunda vez ya no me cayó en el dibujo, pero, este, a pesar de que me gustó al final el dibujo, fue como que hubiese preferido que no pasara, entonces, bueno, eso, ¿qué más quiero? Bueno, yo sé que, ay, no subí la semana pasada, lo sé, pero es que, hay dos razones para eso, la primera tenía pereza, pero no era pereza solamente, ay, por dibujar, sino pereza a causa de Better Call Saul, que es una serie, yo creo que he mencionado en varias ocasiones que, ay, me encanta Breaking Bad, la vi por primera vez en mayo del año pasado, porque yo tenía años queriendo ver Breaking Bad, o sea, todo el mundo siempre me decía, tienes que ver Breaking Bad, es muy buena, ¿qué tal? Yo sabía que era buena, o sea, estaba segura de que era buena, estaba segura de que me iba a gustar, pero yo tengo un problema, que es que, yo para ver una película, para sentarme a ver una película, para sentarme a ver una serie, es como que todo un proceso, es como que tengo que entrar, prepararme mentalmente, yo no sé por qué, yo no sé por qué yo soy así, entonces, nuestro querido y amado gobierno, en, más o menos, abril, mayo, implementó esa vaina donde se iba a ir, a ver la luz diariamente, cuatro horas, si eso pasa aquí en Venezuela, para los que no son de Venezuela, esas cosas aquí pasan y son, lamentablemente normales, entonces, bueno, yo así como que, ¿qué voy a hacer yo esas cuatro horas? Porque antes, todas las veces que se ha implementado eso, siempre era de dos horas, y es como que, es un fastidio, pero es soportable, como que dos horas sin electricidad, como que, bueno, pero cuatro horas era horrible, o sea, yo recuerdo que la primera semana, yo decía, bueno, cuatro horas me va a costar, voy a tomar una siesta, y era como que, Dios mío, tomaba la siesta, me despertaba a las dos horas, toda sudada, porque de paso yo vivo en el Zulia, el Zulia es un estado, el estado, creo que más caluroso de Venezuela, o sea, nosotros, nuestra temperatura normal es como que de 35 grados para arriba, o sea, normal, hemos llegado hasta una sensación térmica de 52 grados, para que ustedes sepan, entonces, estar sin luz, en pleno día, sobre todo en mediodía, sin aire acondicionado, es prácticamente un sauna, entonces, ¿qué hacía yo? Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a descargar películas, voy a descargar series, voy a tratar de distraerme de cualquier manera, porque, por lo menos, dos horas leyendo, fabuloso, pero, dos horas leyendo, y cuando te ataca el calor, y todo eso, es un fastidio, entonces, yo tomaba como que dos horas para leer, y otras dos horas para ver series, eso se acabó cuando descargué Breaking Bad, descargué Breaking Bad, y no leí más, nunca, o sea, me dediqué, ese mes, primero eran 40 días, pero la vaina duró como dos meses, o más, ya, la verdad es que no recuerdo, ni quiero recordar, entonces, me ponía a ver Breaking Bad, lo descargaba al iPad, porque mi laptop, este, su batería normalmente duraba como que una, dos horas, entonces, como, ya ustedes saben, mi laptop era muy vieja, entonces, a veces, para ver si eran series, o películas en muy HD, se medio trancaba para eso, entonces, prefería simplemente pasarlas al iPad, y verlas en MP4, y la batería del iPad, si dura bastante, dura muchísimo, entonces, bueno, terminé de ver Breaking Bad, después de, no es más, creo que quitaron lo de, lo de los lujos, o sea, ya había luz todo el día, y el televisor de mi abuela tiene un puerto USB, así que ya prácticamente como que la última temporada la vi en el cuarto de mi abuela, ponía el disco duro externo, ahí veía Breaking Bad, yo tengo, creo que una vez dije que iba a ser como que un dibujo de Jesse o de Walter, para hablar de Breaking Bad, es que Dios mío, hasta que vi Breaking Bad, mi serie favorita de toda la vida, era House MD, o Doctor House, y, o sea, Doctor House siempre va a estar en mi corazón, porque es una serie que vi, yo la empecé a ver cuando estaba en la cuarta temporada, o sea, ya yo la conocía, vi a la serie, y veía como que episodios así regaditos, pero la empecé a ver religiosamente como tal, en la cuarta temporada, y es como que la vi desde la cuarta temporada, hasta que la cancelaron, de hecho, la cancelaron cuando yo empecé a estudiar arte, y mi proyecto final para mi primera clase de dibujo, fue un dibujo grandísimo de House, de Hugh Glory, y House siempre va a estar en mi corazón, pero, 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 indudablemente, es como que Breaking Bad, es, ay, que no lo quiero decir, recuerdo que un, el, el esposo de una amiga me preguntó así, como que, yo tienes que ver Breaking Bad, y él como que, ajá, pero es mejor que Doctor House, y yo como que, el cerebro me hizo cortocircuito, porque, House MD es como que por razones sentimentales, pero Breaking Bad es muy buena, es, creo que la serie mejor actúa que he visto junto a Girls, Girls es la serie de Lena Dunham, y esa serie también está muy bien actuada, o sea, son, creo que las dos mejores series que he visto en actuación, son excelentes, y de hecho, Girls empezó la, la última temporada, la semana pasada, y, en fin, Breaking Bad, este, hace, hace poco, de hecho, la semana pasada, decidí, que iba a ver otra vez Breaking Bad, yo soy una persona que, cuando veo una serie, o veo una película, ya la vi, y ya, o sea, no me interesa volverla a ver, porque es como que, ya sé lo que pasa, a menos que sean películas como de comedia, películas muy ligeras, que yo las pueda poner de fondo, sin prestarle mucha atención, como dije, Mean Girls, DCDN, películas por el estilo, y Fight Club, más que todo, porque, bueno, es Fight Club, es Chuck Polanique, entonces decidí, bueno, voy a ver otra vez Breaking Bad, y, algo curioso es que, mientras ponía así como que, bueno, estoy viendo otra vez Breaking Bad, ya yo sabía de la existencia de Better Call Saul, Better Call Saul es un spin-off de Breaking Bad, es con uno de los personajes de Breaking Bad que se llama Saul, y es un abogado, entonces, al terminar la serie, decidieron hacerlo en spin-off, este, bastante bueno, por cierto, o sea, me encantó, me encantó la serie, me encantó Better Call Saul, entonces, ¿por qué me parece bastante bueno empezar a ver Better Call Saul justo cuando estoy viendo otra vez Breaking Bad? Porque, para empezar, obviamente salen personajes de Breaking Bad, pero salen personajes como que eran bastante recurrentes de Breaking Bad, y tú los vas a ver y siempre los vas a reconocer, como que, este es de Breaking Bad, pero también salieron unos cuantos personajes mínimos, que por lo menos salían solamente en la primera temporada, como unos pocos minutos, personajes que, o sea, si tú viste la serie hace mucho tiempo, puede que se te olviden, de repente si yo hubiese empezado a ver Better Call Saul, sin empezar a ver otra vez Breaking Bad, puede que los hubiese reconocido, o puede que no, pero como empecé a ver Breaking Bad, y luego decidí empezar también a ver Better Call Saul, me parece bastante adecuado, porque pude reconocer todos esos personajes, como que, hey, Crazy Eight, o este tipo, es bastante buena, y el actor que hace The Saul me encanta, creo que cometí un error gravísimo, y fue empezar a ver la serie antes de que empezaran, de que estrenaran la tercera temporada, porque quedó como que un cliffhanger, y estoy como que, Dios mío, ¿por qué? Entonces pasé todo el fin de semana aplastada, como una morsa, comiendo chucherías, porque yo soy un adulto responsable, viendo Better Call Saul, y ahora estoy sufrimiendo, sufriendo, sufrimiendo, por favor, otra serie que también me gusta mucho, no sé por qué en este podcast estoy hablando solo de series, yo no veo muchas series, o sea, de repente como ven que estoy hablando de series, pueden pensar que veo muchas series, pero no, no veo muchas, en realidad las series que veo son How to Get Away with Murder, que es así, la veo cada vez que la estrenan, veo los episodios, los descargo por Torrent, porque, o la piratería, este, Girls, porque la estrenan ahorita, la última temporada, y creo que ya, o sea, Better Call Saul, la estoy viendo, y estoy esperando en abril la estrenan la tercera temporada, y estoy muy entusiasmada, porque va a salir uno de mis personajes favoritos de siempre, de siempre, de Breaking Bad, es como que, necesito verlo, ajá, entonces, esa era, esa es mi excusa de, de por qué no subí video la semana pasada, me sentí muy mal, pero también era como que, no quiero, no quiero, quiero ver, quiero ver Call Saul todo, todo el día, otra cosa que pasó últimamente, es que La Vida Bohem, una de mis bandas favoritas de siempre, de siempre, de siempre, así, es una banda venezolana bastante buena, y es mi banda venezolana favorita, y también es una de mis bandas favoritas, independientemente de si sea venezolana o no, está como que en mi top 5, mi top 3 de bandas favoritas de siempre, yo tengo varias bandas venezolanas favoritas, y creo que, he hablado de algunas, creo que no les he hablado específicamente de La Vida Bohem, pero sí es de mis favoritas, entonces, hace poco subieron, sacaron un nuevo single, se llama Vosé, y yo últimamente, el último año, no he estado muy pendiente de la movida nacional, o sea, no he estado pendiente de, sé que hay muchas bandas que han sacado mucho contenido nuevo, pero yo no lo he estado escuchando, creo que lo único así que medio escuché fue, un single de, de Vinilo Versus, que sacaron en inglés, bastante bueno, por cierto, pero sé que han sacado más, y no lo he escuchado, sé que los mesoneros han sacado material también, y etcétera, pero, y no sé si los colores, pero, no sé, pero, si hay una banda que, así yo no esté pendiente de la movida nacional, saquen algo, yo lo voy a ver, es que yo lo tengo que ver, y yo lo tengo que escuchar, es La Vida Bohem, ustedes no pueden imaginarse, mi felicidad, y es que la canción la he escuchado, miles de veces, ya me la sé de memoria, hasta le hice un boceto, un dibujo, porque, ay, el video es muy bueno, o sea, de verdad, yo lloré con una mezcla entre el video y la canción, y cada vez que veo el video, es como que, me da como que un, una cosa en el pecho, porque es muy bueno, y también está muy bien actuado, me gustó demasiado, quiero dibujar, a varios personajes del video, me parece, no sé, me gustó mucho, entonces, hice un boceto de, del niñito, el protagonista del video, que me dio mucha ternura, es un niño demasiado, cuchis, demasiado, lindo, demasiado, se ve como que muy inocente, y, creo que eso fue lo único que digo, es la semana pasada, de verdad, me súper inspiró, si ustedes no conocen a La Vida Bohem, o los conocen, y nunca se han dignado de escucharlos, yo, se los recomiendo, o sea, si hay una banda que a mí me inspira, en, lo que se refiere a arte, es La Vida Bohem, recuerdo que, cuando salió su último disco, que se llama Será, uno de mis discos favoritos, de siempre, o sea, yo ese disco, lo he escuchado miles de veces, cuando salió ese disco, eso fue en el 2013, estaba yo viendo, tres materias, estaba viendo fotografía, estaba viendo computación, en las artes plásticas, y estaba viendo pintura, nada más esa, estaba viendo, creo que sí, estaba viendo, estaba viendo también dibujo, pero era como dibujo, era más como perspectiva, punto de fuga, así que no había como que un proyecto final, pero de esas materias, que tenías que entregar un proyecto final, casi, bueno, de todas hice algo de La Vida Bohem, por ejemplo, en computación, tuvimos que hacer una especie de stop motion, de, como, 15 segundos, una cosa así, y el mío fue, un fondo negro, con una cruz que se dibujaba, y con las palabras, que vi van apareciendo, que decía, que útil será el luto, cuando se vuelva perenne, y de fondo, unos cacerolazos, y la misma voz de Henry D'Artenay, que es el vocalista de La Vida Bohem, cantando esa parte, esa es una, esa es como que, creo que es la parte final de, Cementerio del Sur, de las dos primeras canciones, del disco de Serai, es una parte que siempre me, me, es como que me llega mucho, que útil será el luto, cuando se vuelva perenne, y tú te pones a ver, la violencia aquí en Venezuela, la cantidad de muertos, que hay al día, o al año, es como que hay un luto perenne, por todos los muertos, siempre escuchas, o sea, se ha vuelto tan cotidiano, escuchar, mataron a fulanito, robaron por allá, o atracaron a no sé quién, y es algo horrible, y es algo que La Vida Bohem, toca mucho, en sus temas, más, o sea, creo que de repente, no será la mejor banda, de rock venezolana, la mejor banda alternativa, venezolana, pero, es la mejor para mí, porque es contemporánea conmigo, es contemporánea, con lo que está pasando aquí, con lo que se está viviendo, entonces, algo que me gusta de ellos, es que, aquí en Venezuela, el lenguaje, se ha tornado mucho, a la violencia, a la rabia, a la envidia, y es consecuencia, de estos 17 años, de gobierno, del PSUV, de todo, todo la, ay, se me fue la palabra, como que, todo lo que dejó Chávez, tras de él, Chávez hablaba con mucha rabia, Chávez tenía mucho rencor, dentro de él, entonces, se ha vuelto, se ha vuelto algo cotidiano, aquí en Venezuela, hablar desde, desde esos sentimientos, y, a pesar de que, la situación aquí es fea, y a pesar de que, la situación, o sea, no solo, la situación general, pues política, económica, social, es bastante fea, ellos encuentran una manera, de dar un discurso conciso, no a partir de esos sentimientos, o sea, es un discurso conciso, pero, pero, usa, ellos usan las palabras, como que, para crear conciencia, en lugar de odio, y es algo que me parece, bastante bonito, es algo bastante positivo, yo siempre digo, que, el arte más sincero, muchas veces, nace de las, de las, peores situaciones, como que, de las, las situaciones más críticas, de los países, siento que en Venezuela, ha explotado más que todo, a partir de la música, creo que, que la música aquí, hay, hay muchas bandas, de muy buena calidad, muchos músicos, muchos raperos, hay, hay cosas bastante buenas, en el arte, también en el cine, creo que el cine venezolano, ha estado, explotando de una manera, bastante buena, y en el arte, en general, creo que, muchos encontramos, como que, un punto de inspiración, en común, y, tratar como que, de crear conciencia, pero, a partir de eso, de, pues, de crear conciencia, de dar un mensaje, esperanzador, en lugar de, de hablar de la rabia, o del odio, que te puede, crear, o que puedes sentir, al vivir este tipo de cosas, porque indiferentemente, creo que, a pesar de que, los países, muchas veces, se merecen los gobiernos, que tienen, y en general, el venezolano, está tan corrupto, como su gobierno, o sea, tú lo ves día a día, la gente que, que se va a colar en las colas, la gente que, que se la da de viva, o la gente que, se va del país, y, por lo menos, algo que pasó, mi tío, se fue a Ecuador, pues, a trabajar a Ecuador, y, esto me lo contó mi abuela, que, en el sitio, donde él se está quedando, con un primo mío también, que se fue con él, hay, habían también, como que, dos maracuchos, o sea, como que dos, separados, pues, o sea, no eran maracuchos, que andaban juntos, sino como que, dos grupos de maracuchos, y uno de, uno de ese grupo de maracuchos, le robó al otro, se metió al apartamento del otro, o sea, tú has visto eso, para mí, no tiene sentido, o sea, tú te vas de aquí, como que, para buscar una vida mejor, y lo que vas es a crear, una, una peor reputación, para el país, la otra vez leí también, algo que compartió un chico, en Facebook, de, de, las medidas, que está tomando Perú, respecto a todos los venezolanos, que se van allá, porque muchos, muchos que se van allá, van a, tú sabes, o sea, no se van como que, a trabajar de manera honesta, sino que se van que si prepagos, que si, no sé qué, entonces, es bastante feo, que por, no sé, miles de venezolanos, que se van de aquí, a, ejercer un trabajo honesto, a, porque están buscando, un mejor futuro, una mejor vida para ellos, miles, miles, miles de venezolanos, que están haciendo eso afuera, se ven opacados, por esta gente, horrible, que, se van de aquí, como que para buscar una vida mejor, pero es que nunca van a tener, una vida mejor, porque, los feos de Venezuela, son ellos, sabes, o sea, no sé, no sé si me explico, entonces, no sé, o sea, yo nunca, nunca quiero tocar el tema político, aquí en, en YouTube, porque es como que, o sea, tú estás rodeado, cuando estás en Venezuela, estás rodeado de todas esas cosas feas, y, cuando yo estoy en YouTube, cuando yo entro a YouTube, a crear contenido, o a consumir contenido, a mí me encanta YouTube, lo hago para olvidarme de eso, lo hago completamente para olvidarme de eso, y, por eso, casi nunca quiero tocar estos temas, pero a veces, es inevitable, como es tu pan de cada día, es como que inevitable, no tocar esos temas, pero, bueno, en fin, ¿de qué está hablando de la vida web? bueno, de la vida web, recuerdo que, ajá, les mencioné de que, para computación, hice como que un stop motion, para pintura, hice una pintura, de los cuatro integrantes de la vida web, de hecho, es una pintura que, me encanta, esta sol de hoy, me fascina esa pintura, y recuerdo que, muchas veces me la quisieron comprar, como que, todo el mundo, yo te la compro, no, es una pintura para, o sea, ya yo les he dicho varias veces, como que, yo hago las cosas como que, para mí, entonces, esa pintura, yo nunca la voy a vender, a mí me encanta, espero algún día, poder, lindarla, en mi futura casa, cuando tengo una casa, o, no sé, porque, en mi cuarto, no, como que no combina mucho, y de paso, porque lo hice como que, en la tela en sí, no lo hice en bastidor, entonces, hay como que montarlo, y todo eso, es fastidio también, este, pero bueno, les recomiendo de verdad, la canción es muy buena, el video también es muy bueno, está muy bien hecho, cualquier cosa, de lo que yo estoy hablando, no sé, de series, lo que sea, abajo, les voy a dejar como que links, para que vean de qué tratan, les voy a dejar el link, de la canción, obviamente, pero, otra banda, que a mí también me encanta mucho, y que lamentablemente, se separaron, es, Americania, a mí, hay algo, yo escucho más que todo, bandas españolas, son bandas venezolanas, porque hay algo, de hecho, esto lo estaba discutiendo, en estos días, con un chamo, por Facebook, que, algo que a mí me molesta, y que yo lo llamo, no sé si, si eso tiene un nombre, en realidad, o si hay más gente, que lo nota, o que le molesta, es como que, el síndrome, de la voz, rock alternativo, en español, es como que, normalmente, las bandas de español, tienen a sonar igual, especialmente los vocalistas, porque es como que, cantan desde una voz de garganta, y es como que, fuerzan tanto la garganta, como, no sé, para sonar como alguien más, yo no sé por qué hacen eso, entonces terminan todos, como que, todas las bandas terminan sonando igual, y eso a mí me da fastidio, yo no puedo, no puedo escuchar bandas de rock, que suenan así, porque, suenan igual a las otras, no le paro volar la letra, porque me molesta la voz, algo que pasaba con Americania, es que su primer disco, es muy así, canta como que, muy forzado de la garganta, suena como que, muy preadolescente, no sé, no sé, a mí me molesta, pero, sí hay como que, sí hay varias canciones, que me gustan, que lograron, sobrepasar eso, y me gustan, así que, es como que, un sonido más rough, es más, como que, el inicio de ellos, sin embargo, lo que de verdad, para mí, es una obra maestra, y que me da lástima, que se han separado, es, la fiesta del rey drama, que fue su segundo álbum, y su último álbum, eso sí, es una joya, es una, una verdadera joya, es, de verdad, cantan, o sea, algo que a mí me molesta, con ese síndrome de voz, rock alternativo, en español, es que no cantan, es como que, y tampoco gritan, porque a mí me gustan, a mí me gustan, los grupos de rock, que gritan, a mí me gusta la, eso, me gusta la música, medio gritada, pero tampoco gritan, es como que, como que una cosa, una vaina, yo no sé cómo explicarlo, en cambio, en la fiesta del rey drama, ellas sí cantan, y tienen un sonido, como que más suave, en algunas canciones, suena el rock, suenan varias influencias, la verdad es que me encanta, una de mis canciones favoritas, es, Emilia, creo que Emilia, Emilia creo que es la primera del disco, es bastante buena, si quieren, se las dejo en la descripción, no sé si la he recomendado antes, yo siempre, ay, cuando hablo de rock en español, se me viene a la mente, muchas cosas, entre esas, Emilia, creo que es una canción exquisita, y el video de, Estudia fuera sal, también es muy bueno, me encanta, otra canción, que a mí me fascina, me fascina, o sea, cuando yo pienso en rock en español, hay ciertas canciones, de ciertas bandas, que se me vienen a la mente, no solo por, por la canción, sino también por el video, por ejemplo, una de Fama's Loop, es, es, ¿cómo es que se llama? Tan cerquita, Dios mío, esa canción, es tan sensual, o sea, y el video también es demasiado bueno, si son, se los voy a dejar abajo, pero si son menores de edad, la verdad es que, bueno, no menores de edad, si son menores como que, de 16, 15, por ahí, no sé, no se los recomiendo mucho, vean, igual el que está en YouTube, está censurado, así que voy a dejar el de YouTube, pero es bastante bueno, además que el protagonista del video, es un actor bellísimo, de aquí de Venezuela, que a mí me encanta, pero la canción es muy buena, me gusta esa, como que, el ritmo, no sé, últimamente he estado muy en ese estilo, bueno, pueden notarlo por Lana del Rey, The Neighborhood, todas las bandas que he estado escuchando, y de hecho, yo pude conocer a Fama's Loop, creo que fue en el 2014, en un rock and pop de aquí, de Maracaibo, que hicieron un concurso por Facebook, por Facebook, de el comentario más creativo, se van a ganar unas, unas pases VIP, y yo como que, menor, menor, esta es mi oportunidad, evidentemente gané, no gané porque, ay, yo soy la más creativa, sino que ustedes tenían que leer los comentarios, o sea, comentarios creativos, y había gente que, ay, yo me lo quiero ganar, porque les voy a, les voy a brindar unas cervezas, y como que, ¿qué tiene de creativa esa vaina? Entonces, pude conocerlos a ellos, pude conocer a Charlie Papa, que también es una excelente banda de aquí, Charlie Papa también, muy buena, de hecho, a los de Famas Loop, les regalé dibujos, son unas personas demasiado bellas, demasiado, humanas, demasiado geniales, de verdad que, me encantó la experiencia con, con Famas Loop, y con Charlie Papa también, y en vivo, son excelentes, pero, si hay una banda que en vivo, se la come, es Vinilo Versus, Vinilo Versus en vivo, son unas bestias, o sea, yo los he visto, varias veces, como tres, cuatro veces, también los pude conocer en personas, en una firma de autógrafos, también son súper lindos, pero en vivo, o sea, si su sonido, en los discos, es excepcional, o sea, en vivo, son brutales, o sea, se la comen completamente, de verdad que, el disco no le hace justicia, como son ellos en vivo, pero bueno, en fin, creo que, pensé que sí, me iba a ser fastidioso, pero, hablé de, hablé bastante, la verdad, tengo sed, espero les haya gustado, este video, y, pues nada, eso fue todo, visiten mis Society6, para productos, y más de, de, de mis dibujos, y ya, chao, a la verga, como que me inspira mucho, y ya,